Felicidad Un placer junto a mi Y siempre Siso decir Mucho gusto Por fin Te conocí Bienvenidos Acá me encuentro con Víctor Víctor Andrés, Andrea Gutiérrez Daniel Gutiérrez y también está Alexander Son lazas de cacao, ¿cierto? Así es Bueno, ¿quién me va a hablar inicialmente? Porque yo quiero saber, Andrea Bienvenida a Radio Tiempo Cartagena, ¿cómo te ha ido? Chévere, ¿y a ti? No, excelente, feliz de estar disfrutando de esta canción La teníamos de foto y queríamos presentársela a los oyentes en Cartagena Y a los oyentes que nos escuchan en cualquier parte del mundo ¿Por qué latas de cacao? Esa es la curiosidad de que me presentaron en este grupo Bueno, eso es normal Sí, en todos lados la misma pregunta Eso surgió de que en Venezuela Y los países que en el argot juvenil Latas son unos besos Unos besos apasionados Entonces, y bueno El cacao porque es representante del país en el que estamos Pues es el mejor del mundo Entonces serían besos de chocolate Wow, palabras menos, palabras más Besos de chocolate Bueno, es que también hay que adaptar porque No en todos los países Cuando me hablan de latas, acá es otra cosa Eso significa no Entonces si tiene uno siempre la curiosidad Bueno, tengo entendido que hay una combinación de Digamos de género, de edades y también de países Sí Nosotros mayormente Bueno, nosotros vamos desde los 18 años hasta los 28 Y cada quien como ha tenido experiencias distintas como estaba comentando Hemos tenido la oportunidad de Estar en otros proyectos con música diferente Y pues eso nos ha ayudado a crear la fusión Que hoy estamos escuchando en ese En ese seguir Bueno Claro que sí Van a dar mucha lata Bueno, aquí cuando hablamos de latas Que van a dar por rato Ya, no es lo mismo que lo se especifica ya que acá Que van a dar por mucho rato Yo creo que es una Me dicen por acá que tienen 5 o 6 años De estar creado ¿Cierto? Lo hizo Víctor Bienvenido también Muchísimas gracias Por acá está también Daniel Sí Oye, Daniel Creando un concepto general del grupo ¿Cómo lo caracterizas? O sea Pues como Musicalmente hablando Como post latino Post latino Lo que pasa es que el grupo Mezcla muchas cosas, ¿no? Entonces Esto da Esto que es latas de catálogo Algo muy único Y En realidad Describirlo O Catalogarlo en un género Es hasta Digamos Sí Decirle en cierta parte de mi vida Porque es una mezcla de muchas cosas Y preferimos que la gente lo escuche Antes de catalogarlo Claro O sea En un álbum que ya está próximo a A tenerlo Bueno, no sé Tan cuadrando como todo eso Ahí vamos a encontrar muchas cosas Mucha variedad De todo Para todos los gustos Digamos, todas las edades Y que cuando usted se encuentre un escenario Ahí vamos a escuchar de todo Exactamente Exactamente Una mezcla En la que capaz que a alguien le gusta una canción Un poquito más que otra Porque es un ritmo un poquito más movidito Otro va un poco más Refería a una letra quizá más profunda Otra una letra más comercial Es muy variado el material que tenemos para mostrarles Acá toda Cartagena Qué bien, no? Bienvenidos todos a Cartagena Aquí después nos estamos escuchando Felicidad Esta canción Quería decirle al público que vamos a estar Yo mediante mañana Sábado En Hard Rock Café De la Plaza de la Dubana Aquí Cartagena Ofreciéndoles nuestro Nuestro variado Y muy sabroso repertorio musical Entonces nos esperamos allá A partir de las 10 de la noche El grupo Latra de Cacao En Hard Rock Café Yo mediante mañana sábado Claro, aquí los tenemos Porque estamos haciendo un preámbulo con ellos Pues vamos a conocerle mucho más de la depertorio musical Nos va a cantar un pedacito aquí en vivo Y bueno, la invitación es para que nos acompañen Como nos está contando Víctor Papá en este caso 10 de la noche Hard Rock Café Este sitio pues que hasta ahora nos está acompañando Con la buena música Y ya por allá veo que se están preparando ¡Alexander! También, bienvenido a RadioTiempo Como a Alexander Me quedaba viendo como quien dice Me va a tocar hablar O es que porque no soy de la familia Completamente no me va a dejar Ya voy a decir Alexander Que emoción tenerte acá De verdad Gracias por la invitación Muy contento de estar aquí en Colombia Disfrutando con la gente de Cartagena Cuando me hablas de estar en Colombia ¿Es primera vez que estás en Colombia? La segunda vez La segunda vez ¿Y Cartagena? La primera vez ¿Las que están? Excelente Yo ya voy a hacer los planes para venirme para acá ¿Ah sí? También No, pero si se han venido Leili Gagas Oye Mike Sí, igual que no te venga a Alexander Te voy a decir una cosa Y quiero decirle al público cartagenero Que tenemos un baterista De la clase A1 Un swing espectacular Un muchacho caraqueño Que con mucho cariño Se trabaja con nosotros Desde que empezó el grupo Hemos tenido esa afinidad con él En la parte rítmica Porque yo soy cartagenero Como te digo Y yo vengo inundado De todas esas cosas Que inundan la costa colombiana Del ritmo colombiano Y de todas esas cosas Que también por Venezuela Se van absorbiendo Y de verdad que Los invito Cordialmente Para que vean un baterista Fuera de serie La verdad que Él con su personalidad Con su personalidad Y su forma de ser No dice Lo estambótico Que toca la batería Es una cosa espectacular ¿No? Es una cosa aquí Y cuando se monta el señal Es increíble Es increíble Uno es y no parece Mucha O sea, bueno Uno dice que Se cumplió Aquella palabra Que decían Que las japonías Se engañan Porque Ale es un Multipercucionista Impresionante De verdad que sí Bueno, si lo quieren apreciar Ya saben que esta noche Esta noche es mañana sábado O sea, mañana sábado A las 10 de la noche En Harro Café Para que vean La unión Independientemente De la familia La unión musical que tienen Correcto Y el domingo Vamos a estar en un sitio Que está frente a la plaza De Santo Domingo Borgon C Borgon C Allá van a estar Es que lo dijeron ellos No fui yo Le recuerdo Con las redes sociales El grupo Sí, ya vamos allá Lo que quería comentarte Es que mañana Como se va a estar presentando En Harro Café Sábado Mañana sábado Sí, mañana sábado Sí, mañana sábado ¿Qué vamos a estar apreciando Desde ustedes? ¿Cuál va a ser La presentación oficial De ustedes allá? Eh, bueno Vamos a tener Hemos estimado Un tipo de concierto De 40 minutos 45 minutos Con un repertorio Bastante variado De todo lo que es Nuestra música Y quizás algo Este, una y otra cosita Por ahí Versionada Que también nos gusta Pero, pero un repertorio Digamos en el 80-85% Por inmediato Por inmediato Ok, inédito Perden ustedes Exactamente Ok, bueno No se lo vayan a perder Mañana a 10 de la noche En este gran sitio Harro Café ¿Qué nos viene por ahí? Los contactos Tenemos las redes sociales El twitter Arroba Latas de Cacao Facebook www.facebook.com Slash Latas de Cacao Tenemos los números de contacto Para contrataciones 320 340 0017 Y al 316 484 7048 Listo Bueno, ahorita lo repetimos Para que agradezcan A todas las personas Que nos están escuchando Ahora si Veo que se va preparando Víctor Se va preparando Alexander Se va preparando también Daniel Por acá también Mucha querida Andrea Mi papá decía Que cuando Estaba por primera vez Sentirá más niveles No vamos a creer Ahora me di cuenta Que mamá le dio razón Sentirá los días abiertos Como me encantó Compares Y mi latido suena Y el corazón se me revienta Compares Que me da cuenta El corazón se me revienta Compares Y mi latido suena Y el corazón se me revienta Compares Que me da cuenta Y el corazón se me revienta Compares Y mi latido suena Si A cuanto va a ser el ritmo Por hacer la canción Así que Bueno Era prácticamente Lo que va a suceder mañana Y bueno Independientemente de mañana Esperamos tenerlo En nuevas oportunidades Muchísimas veces Que nos sigan visitando Por acá Por Cartagena Porque definitivamente Yo creo que Digamos La La fusión que ustedes tienen Después podemos pasarla Escuchando Mike Muchísimas gracias De mano para ti Y por todo el apoyo Que le pueda dar El grupo Latas de Cacao Le reiteramos La invitación Para el día de mañana En Hard Rock Café A partir de las 10 de la noche Va a estar en vivo Con un formato Casi 100% acústico El grupo Latas de Cacao Acústico Wow Excelente Y es que los eventos O los grupos Que nosotros presentamos allá Queda excelente Es un sitio muy rico Sí Íntimo Prácticamente Con las personas Que van allá Yo creo que se comparte mucho Y es un lugar donde se aprecia La calidad de música Muchas gracias Mike Muchas gracias Y bueno Un abrazo para toda la gente De Radio Tiempo Y a todos los oyentes Le pedimos el favor De que llamen a Radio Tiempo Y fastidien Y pongan la lata Por favor pongan la lata De que pongan la lata Por favor Este Grupo Latas de Cacao Con mucho cariño Para toda Cartagena Que es mi ciudad natal Aquí estamos Aquí estamos A la disposición De todo el pueblo Pueblo cartagenero Muchas gracias Gracias a ti Bueno Andrea Vamos a repetir Todas las redes Y donde los contactan Claro En Twitter Estamos como ArrobaLatasDeCacao En Facebook Es www.facebook.com SlashLatasDeCacao Y los teléfonos de contacto Son 320 340 0017 Y 316 484 70 48 De verdad que Bienvenidos nuevamente a Cartagena A Radio Tiempo Gracias por compartir el dato con nosotros Yo son Víctor Gutiérrez Víctor Andrés Andrea Gutiérrez Daniel Gutiérrez Y Alexander Ávila 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 De verdad que Ha sido un honor tenernos aquí en los estudios de Radio Tiempo Muchas gracias Y para todos Llegamos A Áva 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 Ávila Áva Áva Ávila